Hola mis amores, les saluda como siempre la MADEVARA, arroba la MADE12. Hoy ya ni les cuento que hoy APD fue bien valiente señores porque me hizo un foro donde hablaron de un tema bien polémico, las migraciones laborales. Estuve hablando con el Ministro de Trabajo, con el Director de Migración y con el Presidente APD acerca de esto y chequen lo que me dijeron. APD se está atreviendo hoy a hablar un tema que es muy polémico, que a mucha gente no le gusta tocar porque eso ya entonces viene que estamos discriminando, que no queremos extranjeros y entonces estamos llenos de extranjeros. ¿Ustedes están seguros de lo que están haciendo hoy? Oye, alguien se tiene que atrever y APD con la valentía que le caracteriza y el carácter que tiene se atreve a tratar este tema. ¿Qué va a ocurrir si en Venezuela se da una crisis más grave que la actual? ¿Qué va a ocurrir ahora con China Popular con la que hemos reestablecido relaciones diplomáticas? Vamos a tener que ser más restrictivos o más flexibles en cuanto al tema migratorio, en cuanto a las visas a aplicar. Entonces es un tema que a la APD le interesa, a la ciudadanía en general, al sector privado, a la población, que lo que requerimos es importar talento con capacidad. Es verdad. No importar pobreza, no necesitamos ni malabaristas, ni bien cuidados extranjeros, eso no tiene nombre. Me ha pasado. Bastante nosotros. Suficiente con nosotros. Ahora a lo que viene el foro, ¿necesitamos más restricciones o necesitamos abrir más acuerdos? No lo vamos a discutir. Los que tienen que venir tienen que ser gente que nos traiga un know-how diferente, que nos traiga conocimientos, que sean las personas que se adapten a las tecnologías modernas. Hay retos que tienen que asumir las universidades, tienen que ponerse a tono por donde va el crecimiento económico. Los rectores de todas las universidades públicas y privadas tienen que entender que el crecimiento económico requiere más del 70% de competencias técnicas. ¿Nosotros en Panamá estamos preparados para que lleguen más migrantes? Eso es un tema que habrá que analizarlo en su momento. Pero ya va a pasar ahorita. Exacto, el domingo de las elecciones, vamos a ver qué pasa. Y ya en su momento el gobierno tendrá que tomar las decisiones del caso. ¿Pero ya no deberíamos tener ya un plan ahí? Siempre hay un plan estructurado, siempre hay un plan B y eso en su momento si el gobierno lo considera necesario se aplicará. ¿Y con los chinos qué? Los chinos, bueno, estamos... Ahora que somos frenes bien cercanitos de los chinos, ¿ahora qué? Bueno, ahora ojalá vengan las inversiones chinas. Los chinos son muy trabajadores, ojalá vengan los chinos también de turistas. ¿Pero va a haber un cambio en el tema del visado? Puede haber un cambio, en su momento el presidente le está estudiándolo. El presidente le está estudiándolo. Y va a hacer los anuncios de ser necesario.